¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, bien acojonado, porque justo dentro de seis días, hoy es domingo, pues justo el sábado de que viene, desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de la noche tendremos 17 horas para compartir con arroba merseyellow, mi hermana. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque esas 17 horas que vamos a compartir son las horas que tendremos para acabar juntos un Ironman. Sabéis que yo lo acabé hace justo un año, que ella venía acompañándome, dejo justo aquí a continuación las imágenes de esa llegada, que fue espectacular, además las dejo sin música, tal y cual salieron de la GoPro en la que lo estábamos grabando. Fue un día precioso, espectacular, fantástico y muy muy bonito, y ahora el reto es este, que meses después hicimos el medio Ironman juntos, y ahora es la primera vez que mi hermana se va a enfrentar a un triatlón de distancia Ironman, que son 3,8 kilómetros nadando, 180 de bici, además de lanzarote, con 4 puertacos de montaña y con un viento que flipas, y luego además las 42 kilómetros corriendo. Las vamos a... yo creo que va a ser quizá otra vez, como hermanos, el día más feliz de nuestras vidas, o como mínimo si no el más feliz, al menos el más emocionante, porque al final puede acabar siendo triste, amargo o lo que sea, porque no sabemos si lo vamos a conseguir o no, pero bueno, la idea es que sí, así que lo vamos a dar todo. Merse va un poco tocada en el sentido que, joder, hemos estado una semana de gira, así que no ha podido entrenar mucho, pero ha entrenado mucho y a conciencia, lo que le puede joder más es la parte del correr, así que os agradecería que en twitter.com barra merseyellow le deis ánimos para, nada, para estos 6 días que quedan. Nosotros mañana lunes ya nos vamos para lanzarote, dejo como os decía la llegada, el vídeo de la llegada a lanzarote, y dejo también aquí abajo en la descripción el link de ese vídeo montaje tan guapo que hicimos en el Ironman de lanzarote, llegando los dos juntos, y es el vídeo a través del cual muchos me descubristeis, así que bueno, aquí lo dejo. Esta semana va a ser una semana temática de Ironman, enseñándoos el Club La Santa, entrenos que hacemos por ahí, entrevistando a Merse, hablando con ella y que me diga cosas, y recordad youtube.com barra merse sanjuana, ahí está su canal, para que veáis viendo, veáis viendo, vayáis viendo cómo evoluciona este tema del Ironman. Muchas gracias, por favor, dadle a like al vídeo si os gusta, dadle a like también si no os gusta, suscribíos, y compartid el vídeo si es que teníais ganas de compartirlo, y si no, pues qué voy a ir, podrirse, 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 podrirse... ¡Vamos allá, un placer! ¡Vamos allá! ¡Estia puta, vamos allá! ¡Ya está, ya está, siabras! ¡Ya está! ¡Vamos allá! ¡Estia puta! ¡Es un placer! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias Mara! ¡Gracias Mara! ¡Gracias Mara! ¡Gracias Mara! ¡Gracias Mara! ¡Gracias Mara!